Y me acabo de dar cuenta que no tengo rubor, bronceador ni iluminador en el rojo Así que me voy a poner esto y ya venimos Hello Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Chicas y chicos, bienvenidos Así que si no me conocen, soy Karina, últimamente no sé hablar Y mi canal es Karil Pango, me aparece aquí abajo Listo Y bueno, como dice el título, vamos a hablar sobre mis correctores Lo que dije que no sé hablar Mis correctores favoritos del verano Y sí, estamos en septiembre, pero oficialmente el verano termina el 21 de septiembre Y a Galicia, España, norte, noroeste No le llegó el memo en junio, en julio y agosto de que estábamos en verano No le llegó Él dijo, vamos a hacer primavera Y después, en septiembre, que está haciendo más calor en agosto y septiembre Vamos a ir a hacer verano, así que probablemente en octubre siga haciendo calor Pero eso ya lo vamos a ir viendo Todo dependerá del clima, porque el clima está loco Por el calentamiento global, efecto invernadero Así que si pueden reciclar o hacer algo para ayudar al medio ambiente El medio ambiente es su planeta, tierra, hogar Les agradecerá mucho No por los demás seres humanos, sino por ustedes mismos Y más si tienen hijos, porque ellos van a continuar en este planeta Porque todavía no hemos podido salir de la tierra, ¿ok? No hay ningún planeta habitable afuera No tenemos tecnología para volver a hacer sonar más que la ciencia ficción No en la vida real Y bueno, una vez de esta charla informativa y educativa Vamos a empezar con el video Y como ya les dije, los correctores Que no tienen que tener tantos como yo Pero yo los tengo Y como sé que algunos de ustedes me pidieron en el video Que les dejo por acá De mis bases favoritas para el verano Que hicieron los de correctores Estoy, voy tarde, lo sé Pero bueno, es que Las otras ideas me parecían interesantes Esto se me olvidó Tengo que anotar toda en la agenda Porque si anoto todo, se me queda Si no anoto, se me olvida ¿Ok? Y tiene que ser a mano Porque electrónicamente lo puedo anotar Pero no es lo mismo Mi cerebro no funciona igual Problema Así de cosas Y bueno, vamos a empezar con los correctores Voy a empezar con los dos que son de la misma marca Y son estos dos Los Essence de Camouflage La otra vez dije que mi favorito era este ¿Era este o este? Ajá, era el mate Que es que se le borró Entonces ya no... Y este es el Ultra Healthy Exacto Este, porque es el color con... El verano que me había puesto un pelín más moreno No tanto Porque yo no tomo sol Y si Y si voy a tomar sol O a la playa 10 kilos de protector solar Cada dos horas ¿Ok? Porque Existe el cáncer de piel Y hay que cuidarnos Y sobre todo Las pieles blancas Extremadamente blancas Sufren más con La exposición al sol ¿Por qué? Porque no tenemos tantos Protectores naturales Como las pieles más oscuras Que suelen Les puede pasar también Cáncer Pero No les afecta tanto Nosotros tenemos manchas Que salen por el sol ¿Cómo son los lunares? ¿Saben? Ellos también Pero a nosotros se nos notan más Y se ponen más oscuras Por La misma razón Porque nuestra piel No tiene pigmentación Ahora bien Esto no sé si es científicamente correcto Pero Lo pueden ir a buscar en internet Ya que No tienen que ir Como antiguamente a la biblioteca Sino que pueden agarrar En el ordenador O móvil Y revisarlo Y bueno Voy a hablar sobre ellos Y son Cuestan 3,59 En maquillalia O sea 3 Pónganle 4 euros Cada uno Y es el Healthy Glow Y el Matte Y el Matte Y bueno Son estos Yo tengo Por si quieren de referencia El Light Rose Y el Este no se le Jajaja Estaba aquí Y está en blanco Bueno Se la va perdiendo Pero era el más claro No Era el más claro Este es el Healthy Y este es el Matte Ahí está Como ven Los dos Tienen tonalidades distintas Lo compré Fue el más claro De la línea Este es más rosado Y este es más amarillento Pero Los trabajo Dependiendo De cómo esté Mi tonalidad de piel O Cómo voy A Cubrir el rostro Y me acabo de dar cuenta Que no tengo rubor Bronceador Ni iluminador En el rostro Así que Me voy a poner esto Y ya venimos Ok Bueno Y estos ¿Por qué? Son estos ¿Y por qué me gustan? ¿Y por qué son uno de mis favoritos Del verano? Sencillamente Porque cuando los aplico Les echo Este ¿Cómo se llama eso? El polvo Me dura Más tiempo Puesto Y no con el sudor Este La humedad Que aquí hace bastante humedad Me lo va quitando Entonces Si uso Otros que me sirven Para el verano Empiezan Esta zona A desaparecer ¿Saben? A desaparecer Aunque Este es waterproof Ah bueno Los dos son waterproof Pero no he puesto pruebas Porque yo no me meto En la piscina A playa Con maquillaje Voy sin maquillaje Así Cada lavada O con el maquillaje Que les dejé por aquí De cómo ir a la playa Pero normalmente En este mar No me suelo meter a la playa Porque es frío Frío Claro no Entonces Eso Y No me va tanto a los pliegues Y es estupendo Pobuloso Igual les voy a dejar el video En donde les explico mejor Porque me gustan estos productos Porque les hice una reseña A estos Y con la base de Essence Que salió de esta línea Así que se los dejo Por aquí Uno De los que he estado Usando bastante Este mes Y que ya se me está acabando Creo que anda por aquí Por cierto No los estoy poniendo En orden de favoritos Sino Los uso indistintamente Los voy agarrando Dependiendo del tono Que necesite Este es el Liquid Camouflage High Cover Concealer De Catrice Y cuesta 4 euros En Primor Y me imagino que En maquillaje Debe ser lo mismo Pero 4 euros Aquí Ajá 4 horas de maquillaje Y es Este Y ya me queda poco Ese sí Este no es de tan alta cobertura Como los de Camouflage De Essence ¿Ok? Es más ligera Para que tengan en cuenta Pero para el día a día Funciona Este Hoy no me eché este Pero me lo he estado echando Más este Esta semana Porque he querido un look Más natural Y no tan Cemento Como con los otros Y supuestamente Dura 12 horas Waterproof Como dijo No sé Este es el tono 05 ¿Ok? Por si les interesa Y el otro Esos como ven Son de Low cost No suben De 4 euros Es el Tarte El Shape Tape Del Tarte Que por fin Llegó a Sephora Iba a decir Anastasia A Sephora Y es Este Que ya Igual Tienen reseña Se las dejo por aquí Por si quieren Este Y es el Shape Tape Concealer Este es en el tono Fair Beige Y es el que te llevo ahora Y no está sellado Porque como se me había olvidado Ha olvidado echar Todos los productos De la cara Igual No Cuando me apliqué Esto no lo sellé Pero porque no voy a Usar mucho tiempo El maquillaje Entonces Es este Que llevo puesto Y como ven Ah no Ah no se Ha ido a los pliegues Todavía Que es raro Porque normalmente Se tiene que sellar Todos los correctos Y este cuesta 27,95 Es decir 28 euros En Sephora Pero Es uno de los Este si es Cobertura alta Que si usted tiene una ojera Este se lo va a tapar Yo por ejemplo Que me desperté A las 4 De la madrugada Hoy Porque mi abuela Pensó que era hora De ir a desayunar Yay Y la tuve que convencer De que no De que era en la madrugada Y que podía seguir durmiendo Pues aquí estoy Y bueno Es así Si quieren Más reseñas Como esta Que cuáles son Mis favoritos De verano Otoño Etcétera Algunos Si quieren algo En específico Máscaras De pestañas Bases Correctores Polvos Rubores Etcétera Me lo dejan En los comentarios Y yo con gusto Se lo hago O en mis redes Que es Carilpan Como aparece Por aquí Y sin nada más Que arreglar Pues termino el video Últimamente Termino por dar los videos Rápidos No sé si es porque Estoy hablando rápido O porque Soy más concisa Y precisa Aunque no creo Pero bueno Si te gustó este video No te olvides Darle me gusta Compartirlo Con tus amigos Amigos Suscribirte Si todavía no lo has hecho Y nos vemos En el próximo video Bye Les recuerdo Que por aquí Les voy a dejar Mi cabeza flotante Para que se suscriban El último video Que subió al canal Por si quieren Seguir revisando Mis videos Y uno que Karina de la edición Lo va a poner por aquí Por si les interesa ¿Ok? Así que nos vemos ¿Ok?